Esta semana se celebró en Managua y León la tercera edición de Centroamérica Cuenta, el encuentro cultural convocado por Sergio Ramírez que reunió a más de 70 escritores de 15 países. El principal evento de la narrativa de nuestra región homenajeó al poeta Ernesto Cardenal y se convocó en defensa de la libertad de expresión, en solidaridad con el legado de los periodistas y caricaturistas de la revista satírica Charlie Hebdo que fueron masacrados en París por un ataque terrorista. Dana de Vilches nos cuenta la historia. La fiesta de la literatura congregó a figuras destacadas como al español José Ovejero, los colombianos Juan Gabriel Vázquez y Héctor Abad y el mexicano Javier Velasco. Me traen una maleta, me estoy asfixiando, hace calor, miren nomás este traje, traje de terciopelo, estamos en Managua, ¿está estoy creyendo? Centroamérica Cuenta rindió un homenaje a las víctimas del terrorismo en Francia, pero la intolerancia oficial le impidió entrar al país a uno de los caricaturistas de Charlie Hebdo. Se puede ver mi foto en el programa del festival de Managua, pero es una lástima que no puedo estar con vosotros. Hoy día parece que las autoridades no quisieron que esté en Managua durante el CAC, es porque ahora me quedo en Costa Rica. Siento mucho entonces que esta fiesta de la palabra en libertad tenga que verse ensombrecida por la ausencia forzada del caricaturista de prensa Jules, un artista talentoso de espíritu libre. Jules venía a nosotros desde Francia, la patria de la libertad, y pudo haber estado entre los asesinados el día del ataque brutal contra Charlie Hebdo. Su visita más bien honraba a Nicaragua. No dejar entrar a un caricaturista a Nicaragua me parece no solo un ataque a la libertad de expresión, sino un acto ridículo de prepotencia. Yo creo que el gobierno debería preocuparse más de proveer los servicios que necesita un pueblo que de dirigir sus discursos. A mí me llama mucho la atención porque parece que cuando un gobierno hace algo completamente arbitrario, como es esto, parece una señal de fuerza. Es decir, puedo hacer lo que quiera, y me da igual además lo que penséis, pero es una señal de debilidad. Porque si no hubiese ahí un miedo, dirían, bueno, ¿qué más da? Entonces, eso de alguna manera muestra la debilidad, la inseguridad, la mala conciencia. Echamos de menos aquí en Nicaragua a Azul, y desde luego eso tampoco va a oscurecer nuestro encuentro, que está siendo un encuentro muy positivo de puente entre muchísimos escritores de muchos países y que está siendo sin duda muy, muy constructivo, que ese es al final el valor de un festival de este tipo. Bajo el lema Palabras en Libertad, los escritores reflexionaron sobre la libertad de expresión y su papel en la creación artística. La literatura es una escuela de libertad y así debemos verla. Y esta semana vamos a sentarnos en sus aulas. Y también es una escuela de pluralidad, de respeto por las diferencias y por la heterogeneidad del mundo, que nos resulta más rico y atractivo cuanto más plural. La literatura es libertad, literatura es libertad de expresión. No hay literatura sin libertad. La literatura, al fin y al cabo, es el resultado de una lucha de un mismo autor con su propia autocensura, con la censura ambiental, con su miedo a hacer daño también, con sus palabras. En los países democráticos, en general, el escritor en teoría puede decir lo que quiera, puede escribir lo que quiera, pero sigue habiendo tabúes. Lo que pasa es que casi nadie se atreve a tocarlos. Hay más una autocensura que una censura. Más de 30 actividades se realizaron en centros culturales y universidades de Managua y León. Uno de los eventos más coloridos fue el performance «Qué malos son los hombres», en el que el escritor español José Ovejero teatralizó dos de sus cuentos. En ese momento, oí la música que había puesto Carlos. Era algo que me apetecía hacer también porque uno se da cuenta de que cuando escribe está solo y el lector está solo. El punto de comunicación es el libro. Pero esa comunicación, digamos, no tiene nada de personal. El lector no te percibe a ti, tú no al lector, tú no ves sus reacciones. Cuando interpretas los cuentos, estás frente a la gente. Tú dices algo y notas si aquello ha llegado al público o no, cómo lo han entendido. Y además te vas nutriendo del público. De hecho, yo según me encuentre empiezo a improvisar. Mientras se sienta en una mesa, coge un par de objetos, ahora ya es una reverencia de antes. Y imita esa figura de dibujos animados, un conejo que se come una zanahoria, muerde la zanahoria, mastica y dice, ¿qué hay de nuevo viejo? Porque lo hacía de niña también. Durante el encuentro de escritores se entregó el Premio Centroamericano de Cuento Breve Carátula 2015 al joven nicaragüense José Adéac Montoya. Me tiene muy contento el hecho de poder haber contado con el respaldo de este jurado, de personas en ese jurado como Sergio, a quien admiro mucho, pues es como un espaldarazo bastante fuerte que me hace reafirmar lo que creo que es la literatura y trabajarla. Centroamérica Cuenta es también la fiesta de los lectores que celebran la narrativa latinoamericana. Siempre tienen los problemas actuales en el tapete y los han abordado de una manera muy sensata, bien pensada, bien mesurada, tratando de influenciar ideas a un mismo fin para que el mundo esté un poco más decente, más tranquilo. Me encanta la idea de tener en la agenda cultural del lunes a viernes un espacio donde poder aprender, donde poder conocer a otras personas y donde te das cuenta de que hay mucho por compartir, mucho por conocer, mucho para aprender principalmente. El encuentro sirvió además como un termómetro para apreciar las tendencias de la literatura en la región y para reforzar los vínculos entre los escritores. Se está produciendo una cantidad de literatura muy buena. Yo diría que la más pujante en todo el mundo en español por una razón bien básica, ¿verdad? Y es que hay una sociedad civil tomando la palabra. Por tantos años no pudo. Por las razones de la guerrilla, de las revoluciones, de las censuras, todavía eso queda en Centroamérica. Pero ya hay un espacio civil que no le tiene tanto miedo. Ya tiene un espacio que no tienen que temer tanto. Nos ayuda a los escritores de distintos lugares también a entablar un diálogo con la literatura que se está haciendo no solo en Nicaragua, sino que además Sergio Ramírez tiene el gran tino de no centrarse solo en Nicaragua, sino de ampliarlo a toda la región centroamericana. Entonces descubrir un poco más lo que se está haciendo allí. El intercambio con el público de acá, que es muy interesante también para un escritor que viene de otro país, de pronto hablar con gente, descubrir que te están leyendo en Nicaragua. Que se me acerque gente y me hable de mis libros y yo pueda discutir con ellos de esos libros. Me resulta muy interesante. Hoy la literatura es global. Yo creo que no hay una diferencia tan marcada en movimientos como lo hubo en los años 60, 70, 80. Y el valor es global. Eso sí, unidos por la lengua española, que es el enorme valor que tenemos, pero está en un punto excelente, con buenísimos autores, con relevo generacional, autores veteranos y autores nuevos, hombres, mujeres de diversas procedencias, países. Es un momento explosivo, rico, bueno y abundante. Los narradores reivindican la importancia de estos encuentros para conocerse, identificar temas en común y crear redes para mantenerse informados. Sería como muy importante que los textos circularan en alguna especie de plataforma. Yo creo que la internet sería como muy potente en ese sentido. Y tendría que ser una plataforma que no estuviera angustiada por las políticas del copyright. Nos estamos comunicando mejor. No tenemos que estar teniendo tantos dineros para viajar de país en país porque nos comunicamos mejor. Entonces yo sé de más escritores centroamericanos y latinoamericanos ahora que lo que yo sabía hace 15 años. Simple y sencillamente porque me meto en Google y pongo literatura latinoamericana actual, Centroamérica, Guatemala y salen todos los nombres. También por estos encuentros. Cada vez hay más posibilidades de encontrarnos y mirarnos y oírnos y leernos y entender el contexto desde el cual se escribe esa literatura. Y yo creo que esas dos cosas, la comunidad virtual, pero también la humana. Vengo aquí precisamente para tratar de conocer a escritores que no conozco. A llevarme libros que no tengo, que no circulan en Colombia. Los mercados están muy segmentados. Uno cree que por tener la lengua tiene acceso a la cultura de los otros países, pero no es verdad. Porque para eso necesitas una industria editorial que transporte esos libros de alguna forma. Y luego hay un aspecto, que es el de difusión de la literatura, del lugar en el que tiene lugar, valga la redundancia, el evento, hacia el exterior. Como decía, yo ahora me llevaré libros de gente de esta región que quizás ni siquiera habría conocido ni oído hablar de ellos. No solo te aportan lo que hay en un conversatorio, las opiniones diversas, sino el propio roce, la propia aventura, la propia excursión a veces que hacemos para estar juntos, acudir juntos a algún acto, a alguna cosa. Te va dando un roce muy especial y te va haciendo sintonizar con autores de diversos países. Y este tipo de encuentros por eso son muy, muy importantes para forjar esos vínculos, para ayudarnos mutuamente en cuanto detectamos nuevos valores o valores que no conocíamos. Y finalmente para que la literatura sea, como es el resto de la vida, como es la economía, un fenómeno global, no local. Eso fue lo que dejó Centroamérica cuenta, un encuentro cultural que no logró ser opacado a pesar de la intolerancia oficial contra el caricaturista de Charlie Hebdo. elo Cato Cato Cato